Mi nombre es Itzel Morales y tengo el gusto de trabajar en la oficina de Climate Reality América Latina como la directora de participación y de comunicación. Les doy la bienvenida a este laboratorio de aprendizaje donde estaremos viendo, vamos a poder visualizar el impacto de diferentes soluciones climáticas y vamos durante esta sesión a crear un plan para limitar el futuro calentamiento de nuestro planeta. Vamos a hacer esto utilizando un simulador llamado Enrose y este simulador nos va a permitir experimentar con diferentes soluciones climáticas. Es un modelo que es gratuito, es fácil de utilizar y fue desarrollado por el MIT in Climate Interactive. Así que ahora con muchísimo gusto voy a presentar a Climate Interactive y a los maravillosos ponentes que nos van a estar acompañando el día de hoy. Para empezar Climate Interactive es un grupo de personas expertas, es una organización sin fines de lucro que surgió del MIT Sloan en Cambridge, Massachusetts en Estados Unidos. Ellos tienen una larga tradición de utilizar sistemas de modelado para hacer simulaciones y de esta manera ayudar a las personas a encontrar y a ver las conexiones y a presentar diferentes escenarios que tienen diferentes funciones para poder visualizar el cambio climático desde diferentes perspectivas como la inequidad y problemas relacionados con la energía, la salud y los alimentos. Y quienes nos van a acompañar el día de hoy son Jasmine Sahar. Ella dirige los proyectos del equipo de clima y energía en Climate Interactive. Ella apoya la investigación, el compromiso con la comunidad y la difusión en una gama de modelos de simulación que tiene Climate Interactive, muy específicamente para Enrose y Zeroes. Muchísimas gracias por estar aquí, Jasmine. También nos acompaña, sí, muchísimas gracias. También nos acompaña Clara Iglesias. Ella es de Argentina y trabaja de forma remota para el equipo de clima y energía de Climate Interactive, donde brinda soporte a las operaciones del programa y colabora en la difusión del simulador Enrose alrededor del mundo. Bienvenida, Clara. Muchas gracias, un placer. Y también es para mí un placer presentar a Eduardo Fracas. Eduardo lidera el programa de sensibilización de cambio climático del Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Él dirige el equipo Kiri del ITBA, compuesto por estudiantes y profesionales de ingeniería. Y algo maravilloso de Eduardo es que ganó el concurso Climate Collab del MIT en 2016 en la categoría de industria. Y de esa manera le voy a ceder el micrófono a nuestros tres panelistas de Climate Interactive y de parte de Climate Reality. Les agradecemos muchísimo estar aquí presentes el día de hoy para compartirnos este laboratorio de aprendizaje. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Itzel. Muy buenas tardes a todo el mundo que está presente hoy con nosotros. Es un gran placer estar con ustedes, con Yasmín y con Clara. Así que vamos a trabajar con este simulador Enrose que nos habló Itzel. Yo diría para adelante, Clara. Bueno, como dijo Itzel, esto es parte de la iniciativa de sustentabilidad del MIT y está apoyado fuertemente por Climate Interactive. Yo avanzaría también, Clara. Sí, perfecto. No, perdón, bueno. Eduardo, perdón. Se me continúa, sí. Esta es una imagen de la pantalla del simulador Enrose y tiene tres o cuatro secciones principales. A ver, Clara, si puede señalar arriba a la izquierda. Tenemos la matriz energética global, es decir, de todo el mundo, donde tenemos emisiones generadas por la producción de energía con carbón. Que es ese color marrón oscura que ustedes ven en la base del gráfico. Abajo están los años. Es decir, es un gráfico para todo el siglo XXI. Hoy estamos en el 2020. Si lo puede señalar, Clara, por favor. El 2020. Ahí. Esa es la situación hoy. Y entonces tenemos en rojo también. Muchas gracias. Tenemos en rojo el petróleo, las emisiones generadas por petróleo. En azul oscuro por el gas natural, el metano, el famoso metano, que se usa para calentamiento y también tiene otros usos. El verde es las energías renovables. Y en violeta tenemos las emisiones generadas por la bioenergía. Es decir, la energía. En realidad no son las emisiones. Es la energía que se genera porque en el eje de ordenadas tenemos la cantidad de energía generada en medida en hexajoules por año. Entonces en cada año se ve la cantidad de energía generada en hexajoules. No son las emisiones. Las emisiones las vemos en el gráfico que ustedes contigo. En celeste tenemos las emisiones generadas por... Si puedes marcar la energía nuclear. Abajo a la izquierda. Ahí. Es energía nuclear. Que es una pequeña línea celeste que ustedes ven donde Clara está marcando con el cursor. Muchas gracias, Clara. Y abajo tenemos también en naranja. Una posible energía generada por una nueva tecnología. Si quieres, puedes mover el cursor de nueva tecnología al máximo. Tengo que pasar al simulador. Ah, no, no, perdón. Me lo confundí. Sí, perdón. Yo me quedé hipnotizado. Perdón. Estamos viendo una foto, no. Sí, perdón. En el gráfico a la derecha tenemos, donde dice emisiones netas de gases de efecto invernadero, tenemos, de vuelta, en el eje de ordenadas, es abajo, los años que corresponden al siglo XXI. Y en el 2020, si nos paramos en el 2020, que es hoy, en el 2021, ustedes ven las emisiones netas de gases de efecto invernadero que se miden en el eje de ordenadas a la izquierda. Si puedes mover el cursor por la izquierda, eso. En gigatoneladas de dióxido de carbono equivalentes emitidas cada año. Y, por último, a la derecha tenemos la temperatura media que resultaría para el año 2100 medida en grados centígrados o Celsius. Abajo de todo están las soluciones climáticas, que es lo que nosotros queremos empezar a tener una intuición sobre cómo funciona el sistema climático. Con el sistema energético mundial. Entonces, a la columna de la izquierda, que ahí tiene clara, están el suministro energético de las energías fósiles. Por ejemplo, el carbón, no lo conforman, que es distinto del carbono. Carbono es el átomo de carbono. Carbón es el carbón que nosotros conocemos. En inglés son parecidas las palabras, son distintas las palabras. Pero en castellano son muy similares. En inglés, carbón es coal. Y carbón es el átomo de carbono. Entonces, ahí hay una diferencia que a veces es importante tenerla en la mente. Carbón, petróleo, gas natural, si podemos seguirlo con el cursor, esa, gas natural y bioenergía. Así que está abajo. Y luego tenemos energías renovables, la energía nuclear. Y acá, yo creo que estamos sobre el simulador, Clara, ¿no? Sí, exacto. A ver si podemos hacer lo que queríamos hacer antes. Movamos la palanca. Supongamos que aparece una nueva energía, que podría ser la fusión nuclear o la fisión del torio. Esas dos tecnologías podrían ser la tecnología naranja que vemos ahí arriba, ¿sí? Entonces, moviendo los cursores de abajo, las energías pueden ser o subsidiadas o pueden ser, se le pueden aplicar impuestos. Ahí es uno de los cambios, ¿sí? Por ejemplo, movamos la palanquita del carbón, Clara. ¿Ven? Se mueve. Y lo bueno del simulador, que resuelve miles de ecuaciones diferenciales en el tiempo real, a medida que corre, y que están todas basadas en la mejor ciencia disponible en la actualidad, publicada en Jules Naltz, de revisión por París, al mover la palanquita del carbón, ustedes ven, fíjense cómo se mueve la temperatura. ¿Ven? Entonces, lo bueno del simulador, que es fantástico, es que podemos empezar a entender cómo llegar al acuerdo de París, cómo resolver la crisis climática. Siguiendo, ¿hay alguna pregunta hasta ahora sobre lo que vos vamos explicando? No veo ninguna, pero si tienen alguna, escriban en el chat, por favor. Algo para mencionar también es que el simulador es gratuito y que está disponible en la web, para que ustedes lo puedan acceder, si pueden publicarlo en el chat, para que la gente lo pueda acceder, y está disponible en 12 idiomas. Así que, bueno, eso, Eduardo. Muchas gracias, Clara. Y en la columna central tenemos lo que podemos, las acciones climáticas vinculadas al transporte, a los edificios e industria, y escenarios que tiene a las Naciones Unidas en cuanto a población y crecimiento económico. En cuanto al transporte, que es el primer reglón, podemos hacer eficiencia energética. Por ejemplo, podemos usar metrobuses. Supongo que ustedes conocen el sistema metrobús que separa el tránsito pesado, los ómnibus o colectivos, de los carros u autos. Entonces, van en carriles distintos, y eso hace que se gaste menos energía para arrancar, para poner el movimiento cuando cambia el semáforo, y para frenar, por ejemplo. O el uso de bicicletas y bicisendas, hacer que la gente camine más, como sucede en Holanda. Y otras medidas, ¿sí? Y también el uso de vehículos eléctricos. Como ustedes verán, este tema de, ahí lo puede señalar, electrificación del transporte, está marcando Clara. En el reglón intermedio tenemos edificios, y para que ustedes se imaginen los edificios, es aislar las ventanas, las ventanas que están aisladas térmicamente en verano son más frescas las viviendas, y en invierno son más, se requiere menos energía para calefaccionarla, por la helación de las paredes y de las ventanas, y también la electrificación, por ejemplo, un edificio que no tenga gas natural para cocinar o para calefacción, sino que emplee electricidad. Esas son medidas que podemos tomar. Y por último, en la columna de la derecha, que dice emisiones de uso de suelo e industria, ahí tenemos emisiones por el talado de bosques, como está lamentablemente sucediendo en la Amazonas, y o a la derecha de este, tenemos emisiones que generan metano, que es un gas que es 80 veces más contaminante que el dióxido de carbono. Hay dos fuentes principales de metano, una es la industria, por ejemplo, ahora se está descubriendo que los pozos petroleros han quedado mal sellados, y al quedar mal sellados, emiten metano. Lo mismo sucede, eso es en Estados Unidos. En China tenemos el problema también de las minas, minas de carbón, también tienen bolsas de metano y se van liberando a medida que se excava la mina. Así que ahí, y también naturalmente tenemos el tema de la fermentación entérica en el ganado bovino, es decir, las vacas, y a veces la agricultura también, por el caso del arroz, como caen los restos de la planta dentro del agua, el arroz se cultiva en el agua, a veces ahí se genera metano. Hay otras fuentes de metano, por ejemplo, la basura, cuando se descompone y está apretada la basura, se genera también gas metano. Por último, podemos sacar el dióxido de carbono de la atmósfera, plantando nuevos árboles, como están haciendo India y China, según la NASA, la Tierra está más verde, es una buena noticia esa. Y remoción tecnológica de carbono, que está en último lugar. Acá hay que tener en cuenta que son tecnologías nuevas que no están probadas. Pero si, por favor, podrías abrir los tres puntitos, Clara. Ahí, Clara, muchas gracias. Ustedes ven que si se mueve la palanca, hay varias tecnologías que se pueden utilizar. Una es la deforestación, VEX, es bioenergía con captura y secuestro de carbono. Están discriminadas en el simulador, ustedes pueden jugar con ellos y plantear escenarios. Biochar también, que es quemar un material orgánico y después eliminarlo. Y tenemos mineralizaciones, compartir el dióxido de carbono en un mineral. Y captura directa al aire con maquinarias y ventiladores y procesos químicos para secuestrar el carbono de la atmósfera. Y ahora, Clara, nosotros queremos que sea muy interactivo esto lo más que se pueda con la cantidad de gente que hay. Entonces, Clara nos va a presentar una metodología para poder interactuar a través de la plataforma Poll Everywhere. Entonces, adelante, Clara. Sí, exacto. A lo largo del taller vamos a estar usando esta plataforma que es Poll Everywhere, donde ustedes pueden entrar, abrir una en el navegador y escribir el siguiente link, pollev.com barra climateinter935. Y ahí se loguean con su nombre y pueden empezar a votar. La idea es que votemos soluciones climáticas. Vamos con esta directamente. Van a encontrar en un listado y pueden votar cuál es la acción que creen que más ayudaría para mitigar el cambio climático. Ya van entrando votaciones. Por ahora está bastante... Gana incentivar energías renovables. Le sigue reducir emisiones de metano y otros gases de efecto invernadero. Vamos a esperar unos segunditos más a que voten más personas. Bueno, sigue la misma tendencia. 46-45% incentivar energías renovables. Eduardo, ¿te parece que elegimos las primeras tres y vamos a empezar a crear nuestro escenario en el simulador? Sí, yo solamente quiero responder en el chat. Preguntan cómo puedo votar. Natalia preguntó. Yo respondí, Natalia, con el link que acaba de poner a Cristina Thompson. Así que muchas gracias, Cristina. Sí, podemos empezar con estas que están votadas. Vamos a tener otra votación. Así que, bueno, Cristóbal quiere votar también. Bueno, te esperamos. Esperamos 30 segundos más. Perfecto. Y después pueden dejar abierto esta pestaña en el navegador porque vamos a seguir haciendo votaciones. Bueno, pongo el cronómetro para que lo puedan ver. Y por favor voten. Así. Yo diría igual que está bien marcada la tendencia. Ya hay tres. Tienes segundos, nos quedan 12 segundos más. Bueno, después puedes votar de vuelta, ¿sí? Sí, son todas importantes, Andrea. Sí, difícil elegir. Bueno, pero parece que la ganadora es incentivar energías renovables, después le sigue reducir las emisiones de metano y otros gases de efecto invernadero, y reducir la deforestación tercera. Bueno, pasemos al simulador y después seguimos con otras acciones. Bueno, genial. Entonces hemos elegido las energías renovables. Pero antes de mover el cursor, Clara les va a hacer otra pregunta. ¿Qué impacto piensan ustedes que fomentar las energías renovables puede tener sobre la temperatura de 3,6 grados? Esto es muy interesante. Muy gracias, Clara, por señalar. ¿Qué impacto tiene el fomentar las energías renovables al máximo sobre la temperatura media global? A ver si les pedimos que a los que no... Ahora pueden votar todos, ¿sí? Todos pueden votar. Adelante, Clara. Bueno, acá está la pregunta, ya está activa. ¿Cuál crees que será la temperatura proyectada para el año 2100? ¿Vo a implementar un subsidio a las energías renovables? Y bueno, esperamos unos segundos. Pongo el cronómetro de vuelta. Tenemos 30 segundos. La ganadora es, la gente votó más entre 2.5 y 2.9 grados centígrados. Ahora voy a ir al simulador para que podamos ver. Un segundo. Bueno, muchas gracias a todos. Hemos tenido una breve interrupción. No planificada. Vamos a ver realmente qué es lo que sucede. Hemos visto ya... Clara, ¿cuál fue la opción más votada? Entre 2.5 y 2.9 grados centígrados. Fantástico. Quiere decir que ahora vamos a ver el escenario que predice el simulador. Adelante, Clara. Pongamos al máximo. Bueno. Muchas gracias. Bueno. Como verán, a ver quiénes acertaron. ¿Acertó alguien? ¿Quiénes acertaron con la predicción? Están... A ver, voy a poner los resultados de la encuesta de nuevo. El 30% acertó. No, perdón. No, no, no. El 30, no. El 13%, perdón. El 13% acertó. Muy bien, felicitaciones. Felicitaciones. Ahora que podemos ver esto, si alguien se anima, puede escribir en el chat por qué sucede esto. ¿Se anima alguien? A ver, voy a ver el chat, a ver si alguien... Acá Evelyn contesta. Porque no se reducen los gases de efecto invernadero. También la paradoja de Jevons. Muy bien, excelente la respuesta. Vamos a ver la paradoja de Jevons. Vayamos a las 10 imágenes, por favor. Clara. Muy bien. Bueno, acá tenemos no 10, sino 12 imágenes. Y ustedes ven que la demanda de energía... Si podemos repetir la imagen, la acción, ahí Clara les está señalando con la manito la demanda de energía. ¿Lo podemos amplificar al gráfico de demanda de energía y repetir la acción? Ven que al fomentarse las renovables, aumenta la demanda de energía en vez de disminuir. ¿Y por qué piensan ustedes que aumenta la demanda de energía? A ver si me lo pueden responder en el chat. A ver si hay alguien respondiendo en el chat. A ver... Menor costo, muy bien. Es más barata, claro. Es más barata la energía, hay mayor disponibilidad y se usa más la energía. Entonces, vayamos al gráfico, de vuelta con los 12 gráficos, y vayamos al gráfico de costo de electricidad, ese. Si lo puedes amplificar. Y ahí lo repite Clara. Ustedes ven que las renovables ya son las más baratas. Entonces, al ser la energía más barata, se usa más. Y las emisiones netas que figuran en el gráfico de la derecha. Muy bien. Bajan un poquito, pero en realidad la situación sigue más o menos como está hasta ahora. Pero sí hay una ventaja de fomentar las renovables, que la va a mostrar ahora Clara, entrando en los tres puntitos y con los co-beneficios que se producen. ¿Ven? Es muy completo el simulador. Adelante, Clara. Sí, bueno, acá entonces en los tres puntitos, podemos leer más información, como ejemplos, información sobre el modelo de la palanca. Y bueno, los co-beneficios de fomentar las renovables, además de generar impacto en el clima, podemos ver que reduce la contaminación en el aire y en el agua, porque estamos reduciendo el uso de los combustibles fósiles, y también generando oportunidades de empleo que generan, digamos, las energías renovables generan mucho más empleo que los combustibles fósiles. Genial. Bueno, si no hay preguntas, vayamos a la segunda opción votada, Clara. ¿Cuál es? Bueno, la segunda opción votada, vamos a ver, era reducir las emisiones de metano y otros gases de efecto invernadero. Excelente, hagámoslo. Bueno, como vemos, esta acción es una acción que produce muy buenos resultados, yo diría de exacto, de poner, y hemos bajado tres décimas de grado más, hay mucho para hacer, como les contamos con el ganado, con el arroz, con los pozos de petróleo que estén bien sellados, y las cañerías, y todo tipo de infraestructura que use gas natural. Bueno, fantástico, vayamos a la tercera acción más votada. Bueno, la tercera era plantar árboles, o sea, forestar. Muevo directamente. Adelante. Como están haciendo ahora China y la India con su ejército, y ha sido detectado por los satélites de la NASA, y hemos bajado una décima de grado más. Yo les digo, bravo, hemos mejorado bastante, y está muy bueno el gráfico que está mostrando ahora Clara, donde se ve cómo se junta, se acumula el gas de efecto invernadero a la atmósfera, y cómo es retirado también por la forestación. Gracias, Clara. Vayamos a otra opción votada. Esta es una presentación democrática. ¿Cuál es la tercera? Bueno, reducir la deforestación era la tercera. Plantar árboles era otra. ¿Te parece que vayamos entonces a reducir la deforestación? Dale, pongamos deforestación también. Y después desalentar el petróleo y el carbón. Ok, hagamos esas. Bueno. Y acá, con un esfuerzo para cuidar el bosque, tenemos... Casi no hay cambio. ¿Por qué creen que casi no hay cambio al operar sobre la masa forestal? A ver, alguien que conteste en el chat. Acá me dicen porque solo absorbe el dióxido de carbono, porque la deforestación se mantiene, porque el océano va tan rápido que no lo puedo leer. Y acá hay alguien que habla que el proceso es lento. Hay muchas razones, pero una de esas es que los árboles les lleva mucho tiempo crecer y absorber el dióxido de carbono. Bueno, no lo pueden hacer, la vegetación está claro que no lo puede hacer al ritmo con el cual nosotros emitimos. Así que nosotros somos los que tenemos que actuar. Eso es una de las conclusiones posibles. Es cierto que el océano juega en el proceso, pero bueno, hablando de los árboles, ellos solos, solitos, no pueden. Adelante con la otra opción, Clara. Ok, bueno, entonces, era desalentar el petróleo, la que seguía, con impuestos, vamos a ponerle muy altos impuestos, a ver el efecto que tuvo en la temperatura, y notamos una reducción en el área, la roja, que es justamente la de petróleo. Excelente, ahí disminuye la cantidad de petróleo emitido, pero sigue emitiendo. Seguramente ustedes pensarán, ¿por qué? A ver, a alguien se le ocurre por qué se sigue usando el petróleo para el año 2100, a pesar de los impuestos. A ver si alguien contesta en el chat. Acá dicen por los plásticos, ¿por qué es el negocio? ¿Por qué es la energía más usada? Son todas buenas respuestas en general, pero pensemos en el transporte, pensemos qué pasa con el transporte, ¿con qué reemplazamos la gasolina? Ahí está el tema también, para mover un barco, para los aviones, para los carros, para los automóviles, se necesita combustible líquido, hasta ahora. Adelante, Clara, teníamos otra opción más votada. Sí, altos impuestos al carbón. Excelente, ahí bajó todavía más la temperatura. Tres décimas bajó. Con lo cual, el carbón realmente es una fuente energética muy contaminante. Y a pesar que tenemos la mayoría de renovables, todavía no llegamos al Acuerdo de París. A ver, ¿qué otra cosa se votó? Hay un poco de invertir en una nueva fuente de energía sin emisiones, y después está bastante peleado entre todas las otras. Bueno, ahora según el manejo de tiempo que tenemos, vamos a hacerlo un poco más rápido. Y entonces vayamos al simulador, probemos con esta que sugieren ellos. Miren, ponemos la nueva tecnología al máximo. ¿Y qué pasó? No cambió la temperatura. Y mostremos los doce gráficos. ¿Dónde se notamos el mayor cambio? Miren, las fósiles, ¿la demanda de energía primaria aumenta? ¿Puede ser? Sí, por ahí este es el gráfico que noto donde se producen los cambios. Realmente parece que aparece, cuando aparece esta nueva forma de energía limpia, la energía que más se reduce es la de energías renovables. Entonces, parece que hay una nueva competencia entre estas energías y como no, entre ninguna de ellas compiten y no se reducen adicionalmente las energías fósiles, el impacto sobre la temperatura es nulo, prácticamente. Bueno, hasta acá llegamos con las votadas. Ahora les vamos a sugerir nosotros, debido al tiempo que nos queda, por ejemplo, poner un precio del carbono de 100 dólares la tonelada. A ver si podemos hacer eso. Este es un impuesto distinto al que ustedes vieron en las otras columnas, porque actúa directamente sobre el consumo. Si lo que se descarga impuesto es, ¿podemos repetir la movida? Fíjense, ahí bajamos cuatro décimas de grado. ¿Sí? Así que el precio del carbono, es decir, ponerlo en impuesto directo, el consumo de combustibles fósiles ayuda. ¿Alguien me puede explicar por qué? En el chat, a ver. ¿Alguien se anima? En el chat. No, no, bueno. Baja la demanda, la población deja de consumir, porque es más caro, muy bien. Sí, es una política estricta. Afecta al usuario final, ese es también importante. Exacto. Bueno, y también fomenta que se use menos, baja la demanda. A ver, ¿se nota la baja de la demanda? Clara, sí, por favor, muéstralo. Sí, muy bien. Entonces, el precio de carbono hace que la gente consuma menos, y eso ayuda mucho, fíjense, ayuda a cuatro décimas de grado. Y nos queda una sola más que podemos hacer, que parece, la eficiencia energética, pongamos un 50% en cada lado. Ahí bajó, ya estamos dentro del Acuerdo de París, con un poquito de eficiencia energética, estamos dentro del Acuerdo de París, así que ahí ya logramos la meta de la simulación, que es llegar al Acuerdo de París. Podemos poner un poquito de electrificación en el transporte, autos eléctricos, y ahí ya estamos en un grado 9. Así que ahí estamos muy cerca, mucho más cerca que antes de un grado y medio. Y si ponemos un poquito más de buena voluntad con remoción de carbono tecnológico, un 30%, porque es una tecnología innovadora, que todavía no está muy bien probada, y hay pocos salios pilotos, podemos llegar a un grado 8. Así que, excelente. Esto sería un escenario deseado. Bueno, sigamos con la presentación, Clara, no sé si hay alguna aclaración para hacer, pero podemos ir a el minuto de silencio. Sí, perfecto. Yo lo que voy a hacer también es compartirles el escenario que acabamos de crear en el chat, por si quieren verlo, compartirlo, o seguir modificando las políticas que pusimos. Así que, bueno, sigamos entonces con la presentación. Y, bueno, la verdad es que lo que vimos es que llegar al Acuerdo de París es posible, ese es el mensaje, es un mensaje súper importante que nos deberíamos llevar todos, pero que se necesitan un montón de acciones para lograrlo. Así que, el aporte de todos y de todas las acciones es importante. Ahora, nos gustaría que nos tomemos todos un minuto de silencio para reflexionar sobre esto, sobre la experiencia, y la consigna es que nos imaginemos que por un segundo somos parte de este futuro que acabamos de crear y pensemos qué es lo que más disfrutamos, qué es lo que más nos gusta de este futuro. Yo lo que voy a hacer es poner entonces un minuto de silencio. Gracias. 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 Paso el minuto y estaría bueno que volvamos todos ahora a Paul Everywhere y podamos compartir las reflexiones. Voy a activar pronto la la encuesta y la pregunta dice qué es lo que más te gustaría de ser parte de este futuro que creamos. Así que pueden escribir cómo se sienten que les gustaría el aire limpio la naturaleza y su biodiversidad disfruto que en verdad la humanidad se puso de acuerdo y cumplimos nuestra palabra respirar aire puro que si es que si es posible hacer cambios si trabajamos juntos poder seguir caminando al aire libre que juntos logremos el objetivo de una vida mejor para todos ver revertir los cambios hechos anteriormente ser un agente del cambio tener futuro sostenible todo más verde y saludable estar viva para disfrutar los cambios wow el nuevo paradigma que tenemos en la mente más conectado con el mundo que nos rodea dejar de vivir creyendo que todo acabará mal tranquilidad esperanza sentimos que bueno conservar la biodiversidad saber que las futuras generaciones van a poder planificar un futuro también wow ok un lugar para vivir para los que vienen las futuras generaciones aire limpio biodiversidad bueno un montón de frases lindas están escribiendo Eduardo no sé si querés dar alguna reflexión o paso a a invitar a la gente yo creo que este es el momento más importante porque nosotros incluyo somos seres emocionales nos emocionamos ante un atardecer ante una aurora al ver nuestros seres queridos al ver una imagen de la naturaleza cuando nuestros hijos empiezan a hablar o a caminar o a nuestra mascota cuando nos recibe y además pensamos somos seres emocionales que también pensamos entonces esta parte de las emociones la biodiversidad aportar la sostenibilidad y que otros puedan apreciar una mejor versión crear un vínculo con la naturaleza como están diciendo ahora darle un futuro a las próximas generaciones este es uno de los motivos por los cuales yo hago estos talleres yo creo que conocer esto me obliga a hacérselo saber a los demás para que sea posible una solución así que es el momento clave de la presentación así que muchas gracias por manifestar todas estas emociones y pensamientos tan movilizantes porque nosotros creemos con Climate Interactive es que se produzca una acción climática que la gente entienda el tema cultural que sea parte de nuestra cultura cuidar el ecosistema el respirar y limpio ser parte del cambio regenerar yo creo que esto ya por el tiempo que tenemos nos quedan 12 minutos yo pasaría a las diapositivas siguientes y les agradezco de corazón el prestarnos atención y esperamos que esto ayude entonces nos queda la próxima este es un curso adelante Clara gracias por tantos comentarios lindos en el chat si disfrutaron de este evento y están interesados en facilitar eventos como este o aprender a usar el simulador nosotros desde Climate Interactive hace dos semanas empezamos con un curso de entrenamiento online gratuito solo en inglés actualmente que se llama Mastering Enroads y pueden ingresar a través de este link learn.climateinteractive.org y convertirse en uno de los embajadores climáticos de Enroads bueno eso muchas gracias y la verdad es que agradezco por tantos lindos comentarios cualquier duda que tengan nos pueden escribir tanto a Eduardo o a mí acá tienen nuestros contactos y también pueden entrar visitar la página web las redes sociales o enviarnos consultas a support.climateinteractive.org gracias